Muy buenas linqueros y linqueras y continuamos con la serie de Uncharted y Legado Perdido justamente donde lo dejamos, subiendo esta cuesta y este caminillo, acabamos de dejar el coche para empezar a entrar en el templo o intentar buscar el templo del arco el arco que nos falta, recordad que ya teníamos el hacha de Siva y si no me equivocara el tridente de Ganesh, es lo que cogimos en el anterior vídeo y nos falta solamente el arco para después en un futuro abrir esta misteriosa puerta que hay arriba a la izquierda del mapa que por lo visto se habla como un mecanismo de agua que se recorda ahí, justamente cuando cuando abrimos el de Siva cayó una catarata en ese templo donde está el juego lo vio y supo que esa era una entrada especial y luego también con el tridente volvió a abrirse una segunda catarata y ya solamente nos falta la última catarata para abrir la puerta así es que vamos a intentar en este vídeo, si podemos que yo creo que sí, no creo que sea tan largo conseguir el arco que no sé de qué dios es ahora no sé si eso nos lo dirán las muchachitas y ya luego en un futuro pues ir al famoso templo y dejarlo, dejarle el vídeo en la entrada si podemos entrar pues entramos si lo dejamos ahí o a ver qué pasa vale, así es que nada vamos a continuar a ver cómo tenemos de arma pistola con 54 balas y esta especie de famas con 63 vale y granadas 4 perfecto pues nada aquí está el simbolito del arco a ver de qué dios es si nos lo dicen Nadine o Chloe vale para Shurama vale, pues este templo era el que estaba más alto el que estaba más vale el típico del coche que hay que arrancarla o sea, es el típico templo que está así en lo alto de una montaña y hay que subir para arriba así es que a ver si no nos cuesta tanto que yo espero que no porque los otros templos chicos y chicas si recordáis lo pasamos bastante rapidillo era una sesión de puzles o acordáis de ir saltando una plataforma otra creo que se fue en el de Shiba y la verdad es que me lo pasé bastante rapidillo para ser la primera vez que estuvo ante el juego así es que si tenemos la misma suerte pues a ver si lo podemos lograr venga, vamos a empezar a adaptar esto por aquí o sea, que tú te irás en marcha atrás supongo ¿no? o ah bueno como me ha dicho yo me encargo de esto pensaba que no, vale tú bueno pues venga vamos allá a ver que hay por aquí wow vaya vistas arriba vamos arriba si supongo que será subir para arriba como he dicho vale gráficamente la verdad es que el juego no se le puede reprochar nada vamos yo soy cancharte sin autodob son unos cranes de los motores gráficos y casi me la pego hostia estoy escuchando una voz habla y como que van pilladas me da que se cargan a Nadine y seguro que es mi culpa sube para arriba tío no puede ahora aquí, aquí, aquí se puede venga pues ahora puta para abajo y tú y tú también a chuparla eso es está despejado habrá alertado a nosotros a ver quiero ver una cosa para él solamente lo he hecho para el efecto de iluminación del sol no lo he hecho por otra cosa vamos tenía ganas de verlo a ver pues entonces nada hay que estar un poco más atentos porque la verdad es que ahí casi no nos matan unos hombres subelos no había escuchado bien que aquí vienen los otros vale aquí están los otros vale como es que me puede ver a mí y yo no lo veo a él estoy muertísimo ya tío creo que el tutorial que me ha salido antes era eso de apuntar con el L2 y disparar con el R2 que lo puedes hacer mientras escala supongo que se ha muerto hostia por donde subo por aquí si por ahí y por aquí y por aquí y por aquí y por aquí uah que la u entonces lo que he visto es si un casco cae y veo hostia otro bueno pues nada de hecho me la pego uff es un salto muy raro de momento solamente enemigos es muy diferente a los otros templos que eran más plataformeros y una especie de cuevas con sus puzlas de momento es todo el aire libre vale hay que llegar ahí no si que eso sería por aquí por aquí por aquí vale pues perfecto bueno permitirme un poco alegrarme la vista buah chaval vaya fondos madre mía venga vámonos a ver epa ahí hay un de este y supongo que es por ahí ¿no? si recordad que tenemos el garfio este cuando lave el brazo es que seguro salta vale la cuestión es donde a ver vamos a ver ah vale a estos pequeños los pequeños de piedra que apenas se veían pero bueno venga vámonos 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 ahí hay una especie de cueva no 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 lo he inventado bueno ¿y ahora dónde? ahí no creo ¿no? o sí a ver por arriba no hay camino a ver y por aquí tampoco por aquí acabamos de venir ahí estábamos que para que ya salta ahí bueno hay una entrada pero esa entrada está bloqueada bueno pues vamos a saltar las que hay me la pego bueno ah mira pues sí no estaba tan bloqueada vale vale aquí se ve gente ya ahí está la válvula o sea no estamos muy lejos al final esto simplemente va a ser de plataforma M por el aire libre y sin pulver ni nada vale bueno pues nada vamos a empezar con este de la derecha que supongo que ahora que está más solo y luego tenemos la goma esta de aquí que sería lo suyo hostia es que hay tres tío y aquí uno macho una de dos vale pues a ver cómo lo hacemos porque ese que está apoyado me va a ver el primero pero bueno me da igual que yo siempre prefiero la acción ese que está en la pared ahí no se piensa no se piensa vale a nadie nunca la ven ¿no? porque vamos la han visto de gordo a mí que me dejen de pego a nadie nunca la ven vamos el juego está hecho para que la culpa sea tuya siempre en periodo mío vale vale me está valiendo yo he empezado a disparar ya sinceramente que hay tras tío aquí más rápido quiero dar que son rancos y mis granadas vale que se arregle hostia una granada tiene ahí uff monos ese fuera me la pongo me la acomodiste muerto muertísimo y encima no me deja escalar tío vale se han juntado los baos uff menos mal dios hay un poco de agobio pero bueno que ya está te pone un poco nervioso cuando ahí te muestra la pantalla en blanco y negro no tienes poca vida la verdad un poco agobiante pero bueno ya está todo bien ah pues mira al final vamos a tener una especie de mecanismo ¿no? uno será para abrir aquella puerta claro ese es el final será para abrir pero esto se quedará abierto ¿no? o tengo que correr bueno ya había un franco pero bueno de momento paso bueno pues fácil la verdad es que sí hostia para que digo nada al menos has cruzado lo siento seguro que encuentras el camino hasta aquí ah desde luego supuse que querrías tomar la ruta fácil aquí está aquí está el caminito mira y aprende bueno pues la verdad es que va a ser fácil conseguir el arco faltaría más que fuera su culpa encima no me esperé para conseguir ah bueno si ahora nos faltaría el puzzle de montar el arco pero bueno la verdad es que no nunca me ha solido costar esos puzzles cuando hemos llegado arriba y bueno ya estamos aquí creo ¿no? no esta no es la entrada pero como paso al otro lado ah vale por aquí vale 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 y terminado por aquí subiendo si no hay ningún imprevisto tipo un charter bueno ya está vale pues por fin chicos y chicas arriba del todo a montar el arco y a irnos al templo que desde aquí creo que es ese que está allí si ese sería que a ver como podamos llegar ahí con el coche supongo pero claro vale siempre recordad que el truquillo es como solamente podemos mover tres diales sería este alinearlo con lo de afuera ¿ves? ahora si está alineado ese ya ya encaja lo que es el borde del círculo con el primer dial que podemos mover la punta de la flecha está en el borde grabada que eso no se puede mover pero ahora el problema es esto que te mueve entero todo que es una putada entonces por lo visto da igual que que empieces a ordenar de los más chicos porque luego en verdad para él ya lo tengo todo pero ahora como lo muevo ¿así hasta que encaje? no creo ¿no? no, no así no va a encajar en la vida o sea sería así pero esta pieza está mal y así lo muevo todo ah bueno ya está ¿no? ahora vale, vale, vale pues ya está chicos y chicas pulsamos triángulos giramos la manivela bajamos al coche y vamos para el famoso tío hostia ¿en serio? ¿estás bien? digamos que sí digo es muy raro me parece esto digo no sé ea pues ya está el agua ya saliendo y ya son tres y de lejos no se puede ver nada pero bueno ¿sabes? se te da bastante bien buscar tesoros ¿quién sabe si no estaba la puerta de piendas abierta y esto como he hecho no ha sido para nada pero bueno no creo seguro fijo que consigues todo lo que quieras ¿por qué insistes en recuperar shortline? ¿en serio? ¿en serio? mi socio vuelve a mis hombres contra mí mi lugar teniente se larga con el botín Nathan y Samuel Drake se van de rositas ¿y me preguntas eso a mí? sí fue culpa mía y ni lo vi venir vale ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? mi juguete antiestrés apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia vale tenemos que movernos pues sí vámonos a ver cómo bajamos de aquí mira no sé ni cuántas veces la he cagado y simplemente te repones y sigues adelante no me gusta fracasar ni nadie quiere busquemos cómo regresar al coche suena bien pues sí porque vale el coche está ahí ¿no? sí y no puedo pegar un salto para atrás y esta plataforma no sigue girando ni tampoco porque ni el pasadito abajo pues a ver allí no puedo saltar ni de coña porque me la va a jugar aquí abajo ah mira aquí abajo ahí no me puedo dejar caer ¿no? qué va tío me la pego seguro no sé bueno ahí está el L1 este ah yo creo que sí ¿no? que es caerte por aquí el L1 ¿no puedo soltar cuerda? no ¿qué va? ¿qué va? ¿y si salto ahí? y luego ya pues no sé la verdad a ver si salto aquí claro aquí podría haber un caminito para a ver aquí no por mucho que le diera círculo no me reconoce ah bueno sí pero claro no hay nada para bajar tío pensé que dar toda la vuelta es que ya no me acuerdo ni dónde he venido tío y es que ya no puedo dar a qué hago aquí tío a ver ¿dónde lo hemos metido? bueno sería otra vez subir por aquí ¿no? claro es que no no creo que ese sea el camino vamos a ver vamos a darnos deprisa por aquí por aquí por aquí ah mira ¿se ha abierto esta puerta? oh sí oh qué gracioso bueno ¿y esto para qué? ah vale para esa y ahora sí puedo saltar ¿no? ah no aquí sería y ya está vale 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 no me acordaba yo de esa puerta ¿qué sabría? pues nada chicos y chicas llegamos a tierra firme y nos vamos al famoso templo que no hemos ido nunca y si no hemos ido nunca a ver cómo entramos por ahí más o menos está estaba cerca de aquí para eso lo dejé el arco para el útil y sería atravesar el hay una entrada ahí que se ve vale tenemos que cruzar ese puentecillo que hay también vale pues entonces no es tan difícil ahora no iremos quedando con el mapa pero hay que entrar por un puente sí o sí a este cúmulo de roca que había ahí de montaña opa seguimos por aquí y luego para la izquierda un poquito a ver si encontramos el puente este esta parte ya me la pasé ¿no? mira ahí está el puente que hay que cruzar siempre hay alternativa ese era seguro vamos y ahí como suba esa parte de aquí aquí también hay otro puente pues hay que coger estos puentes estos puentes son los que hay que cruzar hay que subir un nivel más pero no sé cómo subir supongo que por aquí sí y ahora sería borde a borde y entre estas dos rocas y ya llegamos al puente a ver vale allí al final creo que es ¿no? esta del final vale vale vamos bien y recto justamente tendremos que tener al puente es que como esté ahí en un nivel más superior vamos a formar el camino entonces y yo creo que sí yo creo que vamos a formar el camino porque aquí debería estar el puente ¿o no? sí, sí tiene que estar detrás mía ah míralo ahí está pero claro no estamos en lo que he dicho no estamos en el nivel hay que subir un nivel más ¿y yo cómo subo a ese puente tío? a ver vamos a darle uy para caerme para atrás ¿cómo subo yo a este nivel de aquí que a dónde está el puente? ah por aquí no pero por aquí no puede con el coche o sea hay que ir con el coche necesariamente o le dan por culo al coche porque si tienen que darle por culo al coche que me parece que le van a dar por culo como que voy andando y ya está bueno de todas maneras esa rampa de barro que me acabo de chocar con ella por ahí no puedo subir andando tampoco dice esto a lo mejor todo el agua que hemos caído que hemos hecho caer hubiera mojado esta zona y entonces mira hubiera más o menos dejado la zona para subir pero que va o sea la entrada es esta o sea es que no hay otra tío si es que estoy mirando para allá por ese puente bueno en verdad hay dos puentes hay uno y otro hay uno chiquitito y otro a ver entonces no es por aquí tío aquí no puedo hacer nada no no este no es o sea si yo lo meto por aquí en medio o sea es que tiene que saber el puente este pero es que lo ocupa a la izquierda a ver o si no cruzamos al otro lado mira ya hay otra zona de barro veis vamos andando por aquí ya está tío veis tengo aquí un puente en medio pero como que este de aquí no uy me acaba de pitar el famoso embarazal este que conseguimos que me dicen donde están los tesoros cerca pero bueno vale entonces sí por aquí sí puedo subir por aquí vale ya está chicos y chicas ya está esto lo he hecho sí vale vale este era el puente venimos y ahora sería ahí a la izquierda supongo ¿no? sí justamente ahí a la izquierda porque el templo está aquí arriba supongo a ver exacto subimos por aquí y aquí está el templo el famoso templo y todo esto ha hecho que salga agua y que consigamos abrir la puerta o a saber si estaba abierta de primera pero bueno bueno secuencia mira ahí tenemos una palanca ya que habrá que moverla ¿cuánto crees que se tarda en tallar algo así? años décadas incluso la gente de Joisala tenía maña para la piedra y para la guerra parece también harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas diría que presentaron batalla así es pero no adoro aunque a nosotras nos beneficia esa talla me suena esa talla es idéntica a la del disco pues nada chicos y chicas hemos llegado ya al final del capítulo justamente antes de entrar para que haya un poco de emoción para el siguiente y con esta perfecta imagen impresionante pues lo dejamos aquí el siguiente capítulo pues abriremos el templo y a ver que encontramos dentro que ya hay ganas de lo que pueda haber habrá enemigos no habrá enemigos o lo que pueda pues nada chicos y chicas como siempre muchísimas gracias por seguir apoyando el canal los vídeos la serie y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego